Bombazo en Manchester City, logran cerrar la incorporación de ese futbolista Calvin Phillips y estos son los detalles del contrato de El Crack con el equipo de los Ciudadanos. Además Bayern de Múnich encuentra al recambio de Robert Lewandowski, el bicho Cristiano Ronaldo se acerca al equipo alemán. La joya de Argentina termina llegando al equipo de Benfica, también gracias a esto lograron cerrarlo. Milan Skriniar pone rumbo a Paris Saint Germain y amigos estas son las 6 noticias más importantes del día. Vamos a repasar toda esta información o apóyame compartiendo el video dejando tu manita arriba y comencemos. El equipo de Bayern de Múnich continúa buscando al recambio tras la salida que tendrán de Robert Lewandowski. El goleador es sin duda irreemplazable, pero hay un nombre bastante interesante que comienza a sonar para llegar al equipo. Este sería ni más ni menos el mítico futbolista Cristiano Ronaldo. El crack ya es elevado de edad, pero se sabe que aún sigue en un excelente nivel y no está muy contento en Manchester United tras no clasificar a la UEFA Champions League, pues Bayern de Múnich le ofrecería un contrato para hacerse un nuevo delantero. Vamos a ver qué es lo que pasa, es una posibilidad muy interesante. Hoy por la mañana la FIFA ha anunciado nuevos cambios de cara al Mundial de Qatar 2022. Han cambiado los números y bueno, ahora en lugar de convocar a 23 futbolistas en una lista definitiva para este Mundial, podrán convocar a 26. Esto debido a que como es bien sabido, pueden haber muchas bajas debido al COVID. Además podrán hacer un máximo de en la lista de lanzamiento de 35 futbolistas a 55, pues de esta manera aumentan los números debido al problema que se encuentra actualmente el mundo y anuncian estos cambios. El equipo de Benfica se lleva a una gran joya. En este caso han presentado ya a su nuevo refuerzo el argentino Enzo Fernández, el futbolista que ya venía haciéndolo muy bien en el equipo de River Plate y bueno, ya había levantado el interés de los grandes como Real Madrid, Barcelona, pero bueno, tras vender a Darwin Núñez han decidido optar por este futbolista, que bueno, llega por la cantidad de 10 millones de euros más otros 8 millones en variables, pues de esta manera logran cerrar esta gran incorporación un futbolista que tiene un futuro prometedor en Europa. Desde Paris Saint-Germain se prepara el bombazo e incluso lo aseguran, el acuerdo está totalmente cerrado. Milan-Skriniar, el defensa central de Inter de Milán, se aproxima al equipo parisino. La directiva ya ha llegado a un acuerdo muy importante con el futbolista, así lo aseguran desde el diario La Gaceta de los Port. Ahora solamente falta cerrar las condiciones con el equipo de Inter de Milán y de esta manera cerrarán a su nuevo refuerzo para la próxima temporada. Recordemos que Sergio Ramos no pudo jugar prácticamente la campaña pasada, por lo que este será el futbolista elegido para hacer su bomba en la defensa central. Dos grandes equipos en Italia están buscando una pieza de la Roma. En este caso hablaríamos sobre el futbolista Nicolo Zaniolo, el crack italiano que se sabe de su gran potencial y bueno, la Roma podría terminar vendiéndolo. Esto debido a que ya le han puesto precio para este mercado. El equipo que se lo quiera llevar tendrá que pagar la cantidad de 50 millones de euros, una cifra bastante elevada, pero el futbolista sigue siendo bastante joven y se sabe de su gran potencial, pues Juventus y AC Milan son los principales en la puja por este futbolista y podrían llevárselo. Desde el diario inglés The Athletic lo dan por hecho, el nuevo refuerzo de Pep Guardiola para la próxima temporada está totalmente cerrado. Hablaríamos sobre el futbolista Calvin Phillips, el cual se encontraba en Leeds United, pero el equipo ya está buscando recambios a este futbolista, pues de esta manera las cifras incluso las aseguran desde el diario inglés son de 45 millones de euros, de esta manera estarán buscando cerrar esta incorporación a un futbolista que ha tenido grandes momentos en el equipo de Leeds, también con la selección de Inglaterra y muy pronto será presentado con Manchester City. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Bueno amigos, de esta manera terminamos este video, un repaso por las noticias más importantes del día. Espero haya sido de tu agrado y si así lo fue, apóyame compartiéndolo, también muy importante dejando tu reacción o sea tu manita arriba, y no olvides muy importante, suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, adiós.